presentado por Georgetown Utility Systems. Pues hay que estar muy buzos, caperuzos, Vanesa, y decirles a todos en casa, muy buenos días. Hoy estoy con una de las representantes del proveedor de energía de Georgetown, que por cierto, saludos a toda la gente de Georgetown. Vanesa, gracias por invitarnos. Sí, gracias. Me estoy enterando, bueno, que últimamente, fíjense, ustedes se han registrado muchas llamadas de personas estafadores, que les están llamando a las personas directamente a su casa, para pedirles ya sea su número de tarjeta o dinero en efectivo, supuestamente, ¿por qué, Vanesa? Cuéntanos. Porque si le están llamando diciéndole que los pagos están atrasados, y si no pagan el bill, le van a desconectar los servicios. Lo cual es una tremenda mentira. Sí, es una mentira, no le vamos a llamar para pedir dinero por teléfono. Eso es importante saberlo, lo que me estaba platicando, Vanesa, que ningún proveedor de energía, en cualquier parte donde se encuentre, en cualquier ciudad, no les van a llamar para pedirles este tipo de información.